Es mi segunda ocasión que soy presidente municipal, la primera vez lo fui 2003-2006, ahora 2009-2012. Efectivamente Catepeque es el municipio más poblado del país, 1.658.000 habitantes. Al ser el más poblado, el más grande en población, también son grandes sus retos, sus desafíos. Uno de los principales retos es seguridad pública, la carencia del agua, servicios públicos. En campaña, cuando hicimos campaña para buscar nuevamente la alcaldía del municipio, siguiendo el ejemplo del gobernador Enrique Peña, hicimos compromisos que los firmamos ante notario público. Y estos fueron, en total, 74 compromisos que a la fecha hemos ya cumplido más del 98%, prácticamente el 100% de los que firmamos ante notario público. Hemos tenido este avance ya en el cumplimiento de los compromisos firmados ante notario. También es la certificación notarial de que ya fueron cumplidos estos compromisos, pero falta por hacer. No, digo, ¿con qué diría? Pues si ya cumpliste el 98%, pues ya prácticamente no hay nada que hacer en Catepec. Claro que estamos trabajando con mucho entusiasmo, hay compromisos que no fueron firmados, por algunas circunstancias no alcanzó el tiempo, qué sé yo, pero que también son igual de importantes. Así es que es el avance, por así decirlo, en números, respecto a los compromisos de campaña que hicimos y que hoy hemos cumplido. ¿Qué viene? ¿Qué retos tenemos? El tema de seguridad pública. Hay una encuesta, voy a darles datos específicos posteriormente, una encuesta latinoamericana que nos dice que la principal preocupación del latinoamericano, más que la situación económica, más que temas de empleo, es inseguridad. En términos generales, decimos latinoamericanos y seguramente quienes nos lean, nos escuchen, nos vean, habrán de coincidir en que usted quiere decir que a veces tener empleos y la quincena en el camión, en la micro, pues se nos evapora con el robo de un diplomate. Así es que es la principal demanda y en México, sin duda, es seguridad pública. Estamos trabajando en el Catepec, lo hemos hecho y vamos a seguir el próximo año impulsando el tema de mayor equipo, mayor equipo en patrullas, mayor capacitación a los elementos de seguridad pública, mayor armamento. Estamos por inaugurar la próxima semana, por ahí del 10 de diciembre, una gran base para poder ubicar con cámaras de video, las principales zonas más conflictivas del municipio, es decir, modernidad, equipo finalmente. Gracias. 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 Gracias.